Viene la contra y agarrate, si la hacen bien lo liquida, si la hacen bien lo liquida va el Pitti Martínez Tiene que ser gol, son 4 contra el arquero Está el gol de River, el Pitti tocó No, lo sacó el arquero, lo sacó el arquero a Cota A Cota, a Cota, a Cota, a Cota, a Cota Increíble, nunca vi nada igual en mi vida 4 contra el arquero, 4 contra el arquero y a Cota se tiró y la sacó de la línea La tajada del año, la tajada del campeonato, la tajada de la década de Acosta El regreso de Lucas, el regreso de Lucas Acosta, el arquero de Belgrano Belgrano mal allá que sirva o no sirva, fue una jugada heroica de Acosta Heroica del pibe, eran 4 de River contra él y ganó el arquero